Vivimos, edificamos, se planta siempre sobre la tierra. Soy agrimensor, nativo de Canelones. La decisión de elegir la carrera me influyó mucho en un tío que era agrimensor. La tierra es algo que desde el punto de vista urbano a veces nos molesta, el barro es sucia, pero cuando uno está dentro de la actividad es un placer. El rol del agrimensor es relevar la topografía. Sobre la topografía se planifica si un cultivo, un riego u otra cosa, una cancha de fútbol. Y en este caso estamos haciendo aplicado al viñedo. Yo me recibí en febrero del 79. Por supuesto todo lo que había era a papel. Cuando nos llega un trabajo como agrimensor, donde empieza y termina generalmente, de nuestro trabajo, es en Catastro. Cada padrón que existe en el país está registrado en Catastro. Imagínate el Uruguay dividido en pequeños cuadraditos. El Catastro es un registro público-administrativo de los bienes inmuebles de un territorio. En una definición más moderna, allá se le asocia el Catastro a un uso como un instrumento de planificación territorial y de gestión. Para tomar decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas, habitacionales, ambientales, de infraestructura, de saneamiento, de planificación territorial, pero también para la justicia tributaria. También el trazado de carreteras, de electricidad, agua, saneamiento, gas, para las inversiones productivas. Es importante tener un Catastro actualizado, moderno y que pueda ser disponible para el ciudadano. Y antiguamente había que ir a la dirección general de Catastro, personalmente, esperar su turno y pedir la información. Esa información estaba en carpetas. Primero fue el papel. 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 Después ya no íbamos con el papel, íbamos con un disquete. Se hacía necesario que esa gestión estuviera tecnológicamente mucho más avanzada, mucho más modernizada. Fue desde ese punto de vista que se empezó a introducir la idea de la modernización del Catastro. Pensamos en buscar un socio internacional. Corea es un país de primer nivel mundial en tecnología y también aplicada a los temas de la Tierra. Las cooperaciones técnicas ofrecen un vehículo para poder dotar un apoyo, digamos, integral de asistencia técnica. Éramos dos países que estábamos exactamente en posiciones opuestas geográficamente, naturalmente con culturas distintas, pero con un interés compartido. Tiendo el bid de por medio también, que nos entendemos muy bien tanto con los coreanos como con los uruguayos, fluyó perfectamente. Esto será el comienzo de una relación entre Uruguay y Corea. En el día de hoy estamos presentando oficialmente dos iniciativas bien importantes para la dirección de Catastro. La primera referida a la puesta en funcionamiento de la primer sede electrónica en Latinoamérica en términos de Catastro. La sede electrónica es un portal de acceso a información, trámites y consultas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Democratizas el relacionamiento en el Estado, hace que el Estado, no importa el ciudadano donde esté, digamos, sigue siendo un mismo ciudadano, no hay ciudadanos distintos dentro del país. La reforma del Estado es la incorporación de tecnología para cumplir cada vez mejor al servicio de la sociedad los fines que cada una de las áreas de ese Estado encara. Ahora hay una base de datos geoespacial mucho más preciso, tiene una serie de implicaciones para mapeo hidrológico, para temas de gestión de desastres, para temas de agrícolas. Se permite tomar definiciones como, por ejemplo, hasta dónde puede ser un suelo urbano, suburbano o rural. Desde la planificación del territorio es vital. Ya con todo el avance de la sede electrónica y el archivo gráfico, nos permite a nosotros llegar a una información muchísimo mejor, más precisa, y nosotros, sin movernos, entramos a la información que antes había que hacerlo solamente físicamente en la oficina y a través de papeles. Catastro Ayudo, en su nuevo formato, a resolver más rápido el problema de la vivienda. Los cooperativistas son gente que trabaja, podía juntarse después de sus horarios, concurren a Alagrimensor para que los ayude a elegir, y ahí online, en pantalla, entrar a Catastro, a la página, y que en un par de horas de reunión, y en dos veces o tres, esta gente se llevaba casi toda la información necesaria. Si bien era una búsqueda de terreno, pero medio desorganizada, cada uno por su lado. Nos dio una mano bárbara porque nos ahorró bastante tiempo. Tengo una compañera. El primer gran logro de la pareja, digo, logro material, es la vivienda, y es a lo que apuntábamos hace tiempo. Esa ventaja que es tener un Catastro digital, nos cambió totalmente. Pero la tecnología te permite el accionar, el cálculo, el procedimiento, pero después lo real es lo que está en el lugar. Es lo que cambia el hombre sobre ello. Gracias.